This is the big one Baby girl yo me convenci Me obligue a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien mas en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convenci de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mi Estoy aqui afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me queria pero descubri Que ahora hay otro mas además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Yeah, ah, ah, ah 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la suprie No sabia que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer Mujer Yo soy el de siempre Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que menti Quien da todo por ti Quien habla de mi Dímelo, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Éramos vos y yo Ahora pa' júpido No soy estúpido Bueno, tú eras un hijo Que me sacaste La gana Soñó con no verme en tu cara Cómo te hace la que no pasó nada Donde tu amas te enseñó el papel de mar Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Ey, si fue mi error sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Ey, mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentir Me hiciste sufrir, quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Rompe corazones, fallaste sin razón Y ahora daré un millón y por tu culpa un hit on Yeah, miles de canciones en tu nombre Fuck no, fuck no, fuck no, ma Ni coralla Sufra la noche queriendo sonar Y cada vez más lonely shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Recuerde más como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nadie Que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, coralla Anestesiado, no sientes dudar Y ahora me llora Sola pensando en lo que se pidió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí No llegué afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me querías pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah, all in more than me Ah, yeah, all in more than me Ah, yeah, all in more than me A que hayan No let' no gun let's 이상пов Ay, yeah, all in more than me In here, yeah, all in Baby, you, it you, it, you You used to be my Me, yeah, all in more than me Yes, hey, you Gracias.